Nunca es bueno estar sola, Eva. Nunca es bueno estar sola. Somos muy amigas, nos contamos todo y además compartimos todo. ¿Quién? 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 Perdutti. Perdutti. Tuve Perdutti. Perdutti, señorita Eva. Mi marido cruzaba la palma de su mano en mi carro. Que tu marido te pegaba. Mi marido me molía a golpes. Era tan lindo. ¿Quién te parece aquí? ¡Oh, qué rico! El sexo mujer de Dios. No. Estuvieron conversando. Eva le contó todo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!